Muy bien, seguimos adelante amigos en Desayunos Informales. Último bloque de nuestro programa, son las 9.41 de la mañana y ya vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Sí, ha generado, es un tema que ha generado polémica en los últimos días. Ha habido distintos grados de cuestionamiento al responsable de la Junta Nacional de Drogas, el exdiputado Daniel Radío del Partido Independiente. Desde algunos que lo han cuestionado por haber criticado un proyecto de ley de internación compulsiva de adictos que se sancionó en la Cámara de Diputados. Eso ha sido como la crítica más puntual, hasta otras críticas un poco más subidas de tono que le han dicho que debería renunciar y que no está a la altura del cargo que está ejerciendo, con unos diputados que lo ha criticado y vamos ya a precisar hasta qué punto. Nos acompaña nuestro siguiente invitado, Álvaro Dastuve, diputado del Partido Nacional, bienvenido. Buenos días, Leonardo, Paula, Nacho, contento. Gracias por invitarme a estar con ustedes. Buen año, bienvenido. ¿Qué le critica a Radío? En primera instancia me gustaría aclarar algunas cositas porque ustedes vieron que las redes sociales comienzan a fluir cosas y entre días y venidas. Yo tengo una muy buena relación con Daniel, fuimos compañeros en el periodo pasado, de hecho nos sentábamos muy cercanos allí en la banca de diputados. Tengo comunicación fluida, lo fui a visitar algunas veces a la Junta Nacional de Drogas y tenemos comunicación fluida. La polémica se da porque, como tú recién decías, él critica un proyecto, creo que lo critica con un tono elevado o muy firme como es él, su personalidad, de hecho lo considera una persona de bien, me faltaba destacarlo. Y quienes redactan o quienes hacen suyo un proyecto presentado por Madres del Cerro, una organización civil que tiene nucleado más de 15.000 familias aproximadamente, con problemas en sus familiares de adicción, se sienten, digamos, que Daniel le faltó el respeto y por eso salen las críticas. Y por eso la periodista, muy inteligentemente, nos llama a los integrantes de la Comisión de Adicciones del Parlamento, porque a quienes salimos en la nota el lunes pasado, fuimos los integrantes de la coalición de gobierno de la Comisión de Adicciones y comienza a preguntarnos sobre la actuación de Daniel Radío en la Junta Nacional de Drogas. En mi caso, yo no solicité la renuncia, ni expresé que Radío no está o no da la talla al cargo que lleva adelante. Eso lo dijo el diputado Sodano de Cabildo Abierto. Exactamente. No es su opinión. No es mi opinión. Lo considero una persona estudiosa y muy honorable. Personalmente, lo que le manifesté a la periodista y lo que expreso hoy aquí, que se lo expresé a él personalmente, es que yo considero que la Junta Nacional de Drogas no está llevando adelante una tarea que considero vital, principalmente dadas las últimas gestiones del Frente Amplio al frente de la Junta Nacional de Drogas. Yo creo firmemente que lo que necesitamos todos los uruguayos, principalmente porque en la regulación, en el 2013, cuando se reguló el cannabis, en el artículo 10 de la ley 19.172, que fue la que regula el cannabis, nos obligaba como Estado a realizar campañas de prevención, campañas de educación, de concientización en vía pública y principalmente en una materia extracurricular para así educar y acompañar la regulación del cannabis con educación, cosa que era más que importante. Bueno, el Frente Amplio, en sus seis años que estuvo luego de la regulación del cannabis, no lo llevó adelante y ahora en los últimos dos años que estamos nosotros, quienes integramos el gobierno de coalición, tampoco se ha llevado adelante. Así que yo visité a Daniel en su despacho, le dije, Daniel, me preocupa esto, también le planteé otras preocupaciones y bueno, hasta este momento no vemos que la Junta Nacional de Droga, que está debajo de Presidencia de la República, primero cumpla la ley 19.172, pero tampoco muchas ideas en esta línea que yo considero vital, de vital importancia, principalmente a los menores de edad, porque si hay algo que nos debe preocupar es que del 2011 al 2018 bajó la edad de inicio de consumo, de 18 años a 13.8, 13.9. Entonces, esos cerebros que son cerebros inmaduros, por el simple hecho de la edad que tienen y el desarrollo, hoy se ven vulnerados porque consumir marihuana es como tomar un vaso de agua o consumir marihuana es como tomar un vaso de Coca-Cola y esas son las críticas principales o no sé si llamarles críticas, pero sí diálogos que tenemos con el secretario. ¿Usted piensa que consumir marihuana es como tomar un vaso de agua en este país? Cuando hay una regulación tan estricta en la cual las personas para empezar tienen que ser mayores de edad, tienen que estar inscriptos, tienen que ir a lugares específicos para adquirir la marihuana, es como un bien que se pasa de mano en mano sin ningún problema y en todo caso, antes de la regulación de la marihuana existía un alto nivel de consumo también ilícito o de compra de la sustancia que era penado por la ley. Nacho, lo que queda claro y con respaldos de encuestas y estudios internacionales y nacionales es que la regulación del cannabis bajó la percepción del riesgo. Eso queda clarísimo. ¿Pero aumentó el consumo con la regulación del cannabis? Porque los datos no hablan de eso. Yo no dije que aumentó el consumo, sí dije que bajó la percepción del riesgo y eso está comprobado. La baja de la percepción del riesgo banaliza el consumo. Pero vamos a hechos prácticos para que quienes nos están viendo los televidentes entiendan bien. Yo recibí en el Parlamento de la República recibí grupos de profesores y grupos de directores con exigencias en un tono elevado que no estamos haciendo nada. ¿Y cuál fue, por qué se presenciaron allí en el Parlamento de la República? Dice, están ingresando a nuestras aulas de clases menores de edad que consumen marihuana en la puerta del centro educativo, entran bajo el efecto del consumo de marihuana, dice, y con bullying, risas, desconcentración y nos impiden dar la clase. Cuando nos llegamos a ellos y los exhortamos o los retamos o tratamos de ubicarlos, inmediatamente la respuesta es la marihuana es legal. A ver, no pasa en todos los centros de estudios, pero en muchos sí porque vinieron de varios centros de estudios. Entonces, esa es la baja de la percepción del riesgo de la cual hablo y de la cual hablamos todos. Entonces, por eso la ley 19.172 tenía un artículo que era obligatorio, que era educar, prevenir, concientizar y principalmente decirle a los jóvenes que miraron propagandas pagas por ONG internacionales antes de la regulación del cannabis que la marihuana era buena, que la marihuana no hacía mal, que estaba todo bien con la marihuana, que ayudaba a cuestiones de la salud. Por lo tanto, bajó la percepción del riesgo. Se legalizó y eso banalizó. O sea que usted le pidió a radio que se hagan campañas publicitarias advirtiendo de los riesgos de fumar marihuana. No solamente de fumar marihuana, porque yo creo que la marihuana y la regulación del cannabis no estaba dentro de las críticas que se le hicieron a Daniel o que expresaron los legisladores. Acá la principal demanda, Leo, es las más de 25.000 familias que sufren consecuencias de un chico adicto a la pasta base. Si son 25.000 familias, podemos hablar de cientos de miles de personas afectadas en nuestro país por el consumo de pasta base. Entre nietos, sobrinos, vecinos, hijos de seres queridos, familiares. Y este proyecto que se aprobó en diputados tenía esa dirección. Y yo quiero ser transparente y genuino. Yo no estoy totalmente de acuerdo con el proyecto que voté solamente en general y no voté los artículos, porque tengo una mirada parecida a la que tiene el secretario de la Junta Nacional de Drogas. Pero lo que pasa es que algo hay que hacer con estas familias. Y a quienes nos golpean las familias y nos culpan las familias y dicen que los responsables son los políticos, es a nosotros. Nos golpean los despachos, nos golpean las puertas de la casa, nos llaman por teléfono, nos escriben por redes sociales, en pocas palabras nos insultan, porque no hay ninguna salida en rehabilitación. La Junta Nacional de Drogas no ha marcado ninguna postura, ni ha mencionado, ni ha posicionado políticas en ese sentido. De hecho, al contrario, manifiestan que ahora los responsables son HACE de la rehabilitación. HACE dice, yo no puedo llevar adelante esa tarea que para mí me dice imposible. Entonces, la crítica de estos colegas diputados... Parece mucho más lógico que dada la envergadura del problema y dada las miles de personas que necesitan rehabilitación y que tienen problemas de adicciones en Uruguay, no solo de pasta base, de otras drogas también, también con el alcohol, que no es la Junta la que tiene que darles asistencia, digamos, creo que excede totalmente sus funciones y su presupuesto, y que es HACE justamente, y que el Estado tiene un gran déficit y también en la salud privada, no solo en la pública, sino en la privada, de atender este problema. Es totalmente real lo que decís, no es la Junta quien debe atender, pero si es la Junta, entendemos nosotros, quien debe dar los lineamientos y debe generar políticas de rehabilitación en acuerdo con el resto del Poder Ejecutivo, porque de hecho, la Junta forma parte del Poder Ejecutivo, igual que hace. Por lo tanto, en acuerdo, en trabajo mancomunado, en empujar, porque es la Junta quien recibe la información, no es HACE. La Junta tiene el Observatorio de Drogas, se estudia, analiza... Se debe recibir en la puerta todos los días de todos los hospitales. Todos los días en todos los hospitales, pero quien reúne la información es la Junta Nacional de Drogas y quien tiene que impulsar estos trabajos y esta mano extendida a los cientos de familiares desesperados, y yo trabajo en una ONG privada, que, de hecho, vivo con 45 chicos que están saliendo de la pasta base. Desayuno con ellos, vivo con ellos. Decidí que mi estilo de vida cuando me casé con mi esposa iba a ser ese y vivo y trabajo y es desesperante, es desgarrante. ¿Por qué usted no está de acuerdo con el proyecto de ley? ¿O en qué no está de acuerdo con el proyecto de ley que finalmente aprobaron? Yo creo que la voluntad anticipada es difícil de llevar a la práctica. Es muy difícil y también creo que HACE no tiene, como decía Leonardo... Para aclarar, el proyecto, lo que justamente estipulas es eso, la voluntad anticipada de internación de las personas que tienen cierta adicción, ¿no? Yo creo que es difícil llevarla a la práctica y creo que HACE no tiene la capacidad para albergar la cantidad... Entonces, ¿cuál es el pecado de radio? Haber dicho la verdad que esta ley es voluntarista, no va a funcionar porque no tiene la capacidad... Esa pregunta es para los otros diputados que se enojaron por ese tema. Yo no me enojé con ese tema, con Daniel. Lo que creo es que el tono con el cual Daniel salió a la prensa de la forma molestó a algunos de los colegas de la Comisión de Adicciones y se manifestaron. Yo lo que sí le he dicho a Daniel y lo digo aquí, necesitamos que la Junta Nacional de Drogas sea más amplia y tenga más políticas de drogas y no solamente las que ha mencionado Daniel en estos últimos cinco meses que están todas relacionadas con el cannabis. Pero para usted, perdón, la Junta no está siguiendo con su cometido, o sea, no está cumpliendo con la gestión que debería cumplir. Yo creo que... Ahí es la responsable de Daniel Radío, directamente. Sí, sin duda, yo se lo dije a Daniel. Yo creo que debemos abrir más los brazos, debemos empujar políticas de drogas que le den solución a una demanda que urge en la sociedad que es políticas de rehabilitación y es la otra pata o la otra punta desde la demanda que son políticas educativas de concientización y prevención. Si nosotros no prevenimos, no educamos, lamentablemente, cada vez va a bajar más con datos certeros, cada vez va a bajar más la edad de inicio del consumo de marihuana, cada vez vamos a tener, entiendo yo, y esto es una opinión personal, aunque hay algunos organismos internacionales que manifiestan que aumentó el consumo, que aumentó la accesibilidad de la droga, se aumentó la accesibilidad, aumentó también la demanda de drogas, por lo tanto, entiendo que aumentó el consumo en cerebros inmaduros que luego rompen la primera barrera del consumo de marihuana y un porcentaje importante sigue a otras drogas. Pasa lo mismo con el alcohol, exactamente lo mismo, es decir, el alcohol parece como que no molestara mucho, porque no hay campañas para los jóvenes así masivas, como decían, bueno, no podés consumir alcohol entre tal o si consumiste va a ser esto y esto y esto. Yo creo que a los gobiernos nos cuesta invertir en eso y no estoy hablando del actual gobierno, los gobiernos. Yo participé de la comisión que generó el expresidente Tabaré Vázquez relacionado al consumo problemático de alcohol y el diagnóstico es lo que acabas de decir, Paula, parece que no hace nada y hace un mal tremendo el consumo problemático de alcohol y trabajamos y votamos, aprobamos la tolerancia cero, votamos el día nacional contra el consumo problemático de alcohol y después allá entre gallos y medias noches a fin del periodo pasado se votó la ley de alcohol que prácticamente no ha tenido consecuencias, pero creo que es un problema de todos los gobiernos, no invertimos en prevención, no invertimos en educación, no invertimos en información y luego sufrimos lo que sufrimos siendo de los países con la tasa más alta de consumo de drogas de la región. Por la ley de medios el Estado tiene acceso gratuito a los medios de hacer publicidad, ¿por qué no se hace? Bueno, creo que es... no es una cuestión de dinero, digamos. Sí, o prefieren usar ese espacio o ese tiempo en otras cosas que consideran más importantes. Desde mi parte voy a insistir lo que acabas de mencionar, que se use en esos tiempos en información, prevención, educación y que se use en cuestiones con respecto a la droga. Hay una reunión prevista con Radio, o sea, ustedes intentaban convocarlo para justamente tratar estos temas o estas críticas directamente con él. ¿Hay fecha prevista o ha habido respuesta por parte del secretario de la Junta de Drogas? Yo me comuniqué con Daniel el mismo día que salió la nota de prensa, me comuniqué ayer con Daniel, estamos esperando y coordinando una posible reunión de los integrantes de la coalición con seguramente el secretario y en lo posible el presidente de la Junta de Drogas. Brevísimo, antes de terminar, Radio está en contra, el presidente de Hace dice que no se puede aplicar, tú también manejas que no es de todo aplicar, que es difícil. Es difícil la aplicación en la práctica. ¿Cómo sigue esta ley adelante entonces? Bueno, el Senado la va a tratar ahora, yo voté en general el proyecto de ley, ¿por qué voté Paula en general el proyecto de ley? Porque necesitamos un mensaje, necesitamos movilizar, necesitamos que el tema se plantee sobre la mesa, la desesperación de las mamás y de los papás es dolorosa, por lo tanto estuvimos en el Parlamento de la República cinco horas hablando del tema. Desde que yo asumí, perdón Leo, desde que yo asumí en el 2014 la primera vez que tratamos el tema consumo de pasta base en la sesión de diputados, la primera vez en siete años, por lo tanto entendí positivo votarlo en general, después entiendo que va a ser difícil la aplicación. No, que hay, que esto se encuadra también en otro déficit que tiene Hace que es el de atención de salud mental, que una cosa va con la otra. Está muy relacionado. Exacto, y es un déficit notorio que tiene Hace también y que ha sido admitido y que supuestamente el gobierno debería también trabajar en eso. Considero lo mismo, está muy relacionado el tema del consumo de drogas, principalmente drogas fuertes como la pasta base y algún sector de la cocaína o algún sector de los que fuman pasoco, lo que se les llama nevado, con el tema del problema mental y es un déficit que tenemos, sé que se está trabajando fuerte en ese tema, sé que se ha aumentado la capacidad y están trabajando en tratar de dar solución a esos problemas. Para que le dé claro nomás si ya en el final usted no pide la renuncia de radio. Yo no solicito la renuncia de radio. ¿Esa postura le parece adecuada la del ciudadano por ejemplo de pedir que renuncie? Bueno, la tendrá que respaldar él porque considera que solicita la renuncia, no soy yo el que vaya a responder esa pregunta. Creo que con la capacidad que tiene Daniel Radío considero que la Junta debe tener un conjunto de políticas de drogas más amplias y no solo del cannabis. Muchas gracias diputado Astuve y vamos a seguir atentamente cómo va este proyecto al Senado y ver si se puede llevar adelante. Muchas gracias. Buenas jornadas, gracias por acompañarnos. Buenos días. Antes de...